La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 195 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Con gran alegría y devoción se llevaron a cabo diferentes actividades religiosas y culturales con motivo y en el marco de la fiesta del niño doctor de los enfermos. En razón de esto, el arzobispo de Puebla dio inicio de las celebraciones con una misa en la que confirió los sacramentos de comunión y confirmación a 180 niños. También bendijo casullas nuevas que fueron donadas por un grupo de fieles al santuario del niño doctor de los enfermos en Tepeaca, Puebla. El pasado 25 de abril, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Benito Juárez, Tepeaca, celebró el 70 aniversario de la donación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por esta razón, el arzobispo de Puebla presidió la Eucaristía en dicha parroquia, en la que también confirió los sacramentos de iniciación cristiana a 80 niños. Previo a esta fiesta, los fieles se prepararon con un novenario de rosarios, en los que pidieron por los niños, jóvenes, las madres solteras, los enfermos, los sacerdotes, los presos, por las buenas cosechas y por las familias de la comunidad. El pasado domingo 23 de abril, la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra participó en la Santa Eucaristía, que es presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en la Basílica Catedral Angelopolitana. Monseñor les agradeció de manera especial toda la labor evangelizadora que realizan en nuestra arquidiócesis y los alentó a continuar con su gran misión. En días pasados, la arquidiócesis de Puebla recibió la visita del arzobispo de Caracas, el cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, quien celebró misa en el Seminario Palafoxiano de Puebla, así como también estuvo en el Monasterio de Santa Mónica con las Agustinas Recoletas, la Parroquia de Guadalupe Volcanes y en la Parroquia San Pedro Apóstol de Tlaltenango, para mostrar la reliquia del Beato José Gregorio Hernández, médico científico, filántropo de profunda vocación religiosa y franciscano seglar venezolano, declarado Beato por el Papa Francisco el 30 de abril del 2021. Del 18 al 20 de abril se realizó en la ciudad de Puebla el Encuentro Regional de Directores de Albergues y Agentes de Pastoral de Movilidad Humana de la Red RAIM, Zona Sur. Los directores de los albergues y numerosos agentes de pastoral trataron los temas de mayor interés para los migrantes, así como las estrategias para acoger e integrar a todos los que se encuentran en situación de movilidad. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Oración Octaviano Márquez y Torís. Buscó unir esfuerzos entre los diferentes albergues y casas de acogida de migrantes en todo el sureste de la República, ofreciendo asesoría y acompañamiento a todos los que trabajan a favor de los migrantes. Cabe resaltar que en los albergues católicos de la Arquidiócesis de Puebla, cada año se reciben aproximadamente entre 800 y 900 migrantes entre los tres albergues. En cada uno de ellos se les ofrece comida, ropa, atención médica, atención psicológica y asesoría legal, y se les ayuda a que puedan continuar su camino. El Santuario Guadalupano, ubicado en la 16 Oriente Sin Número, frente a la Colonia México 68, invita a sus próximos talleres gratuitos. Comunicación en peligro de extinción, que será impartido los viernes 12 y 19 de mayo de 4 a 6 de la tarde, y el Taller Psicológico de Inteligencia Emocional para jóvenes de 14 años en adelante. Se impartirá los sábados 6 y 13 de mayo de 4 a 6 de la tarde. Con el fin de promover la sinodalidad en la formación de los futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla a través de la oración, sacrificios y aportación económica, el día del seminario se realizará el 6 y 7 de mayo en la zona sur. Ayuda a la formación de los futuros sacerdotes, no solo con la oración, sino también colaborando económicamente con lo que esté en tus posibilidades. Forma parte de la familia palofoxiana en el Bachillerato General Particular José Ignacio Márquez. Cuenta con áreas verdes y canchas deportivas para básquetbol, fútbol, voleibol y también tiene laboratorios de computación y química. Para informes puedes escribir al WhatsApp 2224 38 75 50. Con el propósito de incentivar la creatividad musical de la comunidad católica, Obras Misionales Pontificio Episcopales, OMPE México, en colaboración con todas las diócesis del país, invitan a participar en el concurso Hipno Domum 2023. La convocatoria estará abierta hasta el 21 de mayo de este año. Consulta las bases en la página de Facebook Propagación de la Fe México y participa. No te puedes perder esta gran oportunidad de conocer un poco de la vida del niño cristero ahora santo, San José Sánchez del Río. La productora católica Media Quest de Guadalajara ha trabajado por varios años para lograr proyectar en la pantalla grande el gran valor de este santo. Esta película se estrenará en las salas de Cinépolis el 10 de mayo y depende de tu apoyo que permanezca en cartelera por más tiempo. Agradecemos, nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.